Nuestro amigo y colaborador por muchos años, Leo Rubens, nos manda una nota invitando al memorial que será llevado a cabo el día 26, mañana, a las 2 de la tarde, en la Rafael Augusto Sánchez, número 10 de Lenzánchez, Quisqueya, en memoria a doña Margarita Reyes, suegras de Leo Rubens. Doña Margarita es conocida en el sector como doña prima, falleció el día 19 de septiembre de este año. La invitación dice, el cielo está de fiesta porque recibe un ángel que cumplirá su propósito aquí en la tierra. Margarita Reyes, doña prima, junio de 1943, septiembre del 2021. El memorial será mañana domingo 26 a las 2 de la tarde en el Ensanche, Quisqueya, calle Rafael Augusto Sánchez, número 10. Invita Leo Rubens. Bien, señores, nosotros quisiéramos dedicar el programa de hoy a una situación un poquitito difícil. Miren, la Asociación de Profesionales Agrícolas, AMPA, ha estado junto a la revista casi como un vocero de sus directivos desde el mismo momento en que comenzamos a transmitir programas de televisión. Ellos, indudablemente, han sido consecuentes con nosotros y es de las pocas instituciones del sector agropecuario que han entendido el trabajo y el costo de la revista. Y no hablamos de compensación económica, hagamos de reconocimiento. Reconocimiento utilizando el medio para todas sus propuestas, a veces sus luchas. Sin embargo, el sector oficial ha sido muy conservador en la utilización del medio. A veces hemos tenido ministros que han entendido que la revista agropecuaria de hecho es una realidad. 30 años todos los sábados sirviendo de vocero a eventos, las ferias, los congresos, todos los acuerdos, las protestas, las demandas de esos sectores. Sin embargo, el sector productivo y el sector industrial no han correspondido al sustento, y estoy hablando claro, al sustento del medio. Excepto leche rica, yo quiero invitar al sector de insumos agropecuarios y que busquen una sola empresa, una empresa, una, que haya difundido sus productos por la revista agropecuaria. Jamás ustedes oyeron un abono o fertilizante, nunca han escuchado una empresa que se encargue de vender los insumos que se necesitan para erradicar plagas. Nunca, nunca. Es increíble como ellos no resisten que haya un programa que pueda tocar un interés. En el caso de los insumos, se trata solamente de que en un momento nosotros hicimos una réplica de un pronunciamiento de Balaguer. Uno se los hizo a los vendedores de abono y otro a los profesionales agrícolas. Los profesionales agrícolas no se dieron por aludidos. Balaguer le dijo, esa gente lo que quieren es transporte para andar buscando muchachitas y cosas en los pueblos, en los campos. Nadie se dio por aludidos, porque ellos no es realmente, no fue una afirmación que Balaguer tenía razón. Y ellos no se quejaron de que en este programa se reproduzca. Pero cuando Balaguer dijo, esa gente lo que venden es arena como abono, más nunca pasaron por aquí. No hay tolerancia. Igual que ustedes han oído un banco que invite, que no sea el banco agrícola, a los grandes industriales del campo. Aquí hay grandes industriales del campo. Aquí la gente piensa que todo el mundo es pequeño productor. Aquí hay grandes industriales del campo y grandes exportadores. Aquí hay personas que tienen deudas con empresas que financian invernadero, de más de 5 a 6 millones de dólares. Y es una inversión que no se hace para venderle tomate en el mercado modelo. Primero, esas son empresas que exportan y producen muchas divisas. Nosotros sencillamente lo que hacemos es lo que se dice una catarsis. Que sigamos como estamos y que no se den por aludidos. No es el caso, por ejemplo, de Leche Rica, que sí responde como empresa productora de campo. Y mire, que aquí no todo lo que se dice no lo beneficia. En esa lucha de precios, de queseros y de productores de leche y de las procesadoras, a veces lo tocan, pero ellos son demócratas. Saben jugar el juego. Y discutir eso es bueno. Bueno, aquí hay una firma que llegó a vender en un momento el 40% de la leche que no se producía aquí. Creo, no estoy seguro, no estoy seguro, si es Méndez, creo que Méndez y Carvallo, creo. Esa gente llegaron a vender jamás, Neche Mílex, aquí, ni en pintura. Ni en pintura. Es decir, aquí se producía el 40%, el 60% se importaba. Llegaron a vender hasta la calvita. La calvita es un sustituto de leche que se le da a los becerritos pequeños en sustitución de la leche de la vaca, porque es más rentable ordeñar la vaca que darle calvita al becerro. De manera que hoy hay una situación que uno tiene que definir claramente y es que las redes sociales son útiles pero peligrosas. El contexto en que se dicen las cosas hay que tomarlo en cuenta muy bien. Si usted toma la lucha que tiene la AMPA por la categorización que yo me le quejo a Severino, ya tú no tienes cansado con tanta... Pues resulta que no estábamos cansados. Ahora resulta que el ministro le da la razón y a lo mejor ellos van a venir por la rama y no le van a decir usted ve que nosotros teníamos razón. ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué quiso decir el ministro? Porque eso es lo que hay que ver. Lo que quiso decir es... Los... No, él dijo... Los profesionales agropecuarios no trabajan porque están viejos. Eso dijo, pero ¿qué quiso decir? No puede decir, mi gobierno no los acaba de categorizar primero y después de jubilar. Ellos vienen aquí y dicen, hay cientos de profesionales esperando su jubilación con el nivel de categorización que tienen que jubilarse. Porque no se va a jubilar un hombre que tiene 50 años, 40 años, 30 años en la administración pública y no le van a venir con 25 mil pesos. Entonces, por eso lucha. Y yo creo que hoy, ojalá, que el ministerio nos mande a alguien para que entiendan que ha sido una coincidencia, no una diferencia. Ojalá que Severino, que ya está por ahí, con los veterinarios, porque ellos pelean en pareja, nos digan si realmente el ministro lo que le ha dado es la razón. Naturalmente, ellos van a firmar una posición anti-ministerio. Ese hombre dijo que nosotros somos unos vagos y que somos unos viejos. No, lo que él quiso decir es, lo tengo en el ministerio sin hacer nada porque se pusieron viejos. Porque él no le puede hacer un reclamo al gobierno de que le pensionen mil hombres porque el presupuesto no va. En este momento, meterle a la nómina de jubilación y pensiones con 35 o con 45 mil pesos sin categorización, porque si lo categorizan, ahorita quizás, Severino, ojalá que ellos entiendan que esta vez están de acuerdo y que no es un ataque al gobierno, nosotros estamos en una pandemia. Es sencillamente lo que hacían los comunistas ante una autocrítica. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Nos pusimos viejos. Hay que pensionarnos. Pero no me van a pensionar con el sueldo que yo comencé. Porque muchos comenzaron con 35 y todavía tienen 35. Entonces, eso es lo que tiene que explicar la asociación que los defiende y el gobierno que los quiere defender, pero parece que no puede. Lindbergh se expresa, porque acuérdense, Lindbergh no es un político de profesión que puede venir a hacer un discurso grandilocuente, ahí enreda la vaina. No, él es un productor de plátano y un empresario en Santiago que no está acostumbrado a bregar con AMPA. Él tiene en Villa Tapia muchísimos plátanos y guineos y la gente entiende que otra vez el ministerio está en manos del sector privado. No, se lo decían a Ángel con el arroz, se lo decían al hombre de la frito ley y ahora se lo van a decir a este señor. Tienen que estar, ahí hay una noticia del gabinete del presidente Trudeau de Cánada que es fabulosa. Tiene un gabinete que no es de que yo trabaje, no. Ministro de Economía, el mejor economista de Cánada. Ministro de Industria y Comercia, el mejor industrial de Cánada. Y así usted coge todos los ministerios y él buscó el mejor sin importar el partido político. Ahí está, quizá más adelante o otro día hagamos ese análisis. Vamos a hacer una... Vamos a dejar que Michel nos haga una historia. Vamos a hacer un anuncio de... Que nos mandó, tenemos la información. Nos envía el Clúster del Limón un anuncio de un simposio de la caída de las flores y frutos en cítricos por antracnosis. 29 al 21 de septiembre. 29 de septiembre del 2021 a las 7 de la noche conferencias nacionales e internacionales. Tendrán a Julio Borbón, identificando las condiciones ambientales, a Jorge Berrio, experiencia en el tratamiento, al ingeniero próspero de León, generalidades y aspectos de control, al doctor Luis Matos, también de República Dominicana, en los aspectos epidemiológicos, a Rafelito Sosa, impacto en las fincas limoneras del país. El moderador y organizador del evento, Félix Bautista. Félix Bautista, amigo nuestro y quien está a cargo del Clúster del Limón. Está manejando todo esto y toda una gran cantidad de actividades, sobre todo educando a los que tienen que ver con el limón en República Dominicana. Los ha agrupado y ha creado diferentes actividades para educarlos en las diferentes áreas de la producción eficiente del limón. El Clúster del Limón invita al simposio Caídas de las Flores y Frutos en Cítricos por Antracnosis. 29 de septiembre del 2021 a las 7 de la noche. Pausamos. Nosotros. Nosotros. Continuamos. Buenas. Dos. Gracias por ver el video.